Just chillin' with my nigga on guard Riding dirty Jack Rus Tv, 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 Tv Mama, mama, lo hay Mama, 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 lo hay Tv, 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 Tv Mama, mama, lo hay Mama, 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 lo hay Estos becerros diciendo que tienen la mierda suya controlada Yo creo que se hacen los locos o tienen cuadros de demencia alterada Siempre la misma huevada, la hay Mike y los mato clavada No subestime la mosca que busca la mierda, se acuesta y se lava Si pilla my nigga la yiga, quien llora la teta seguilla Rodando de fórmula en Roma, te busco, te mato y te prendo la milla Ella, 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 ella Como Hussein, se mueren horcados quemados hablando del clan Blan, blan, dime Saddam, blan, blan, no leo el Corán Tú eres de esos becerros que roban y con cara es pendejo pendiente Te busca la vaina, por eso de vaina, está vivo Wilfrido De tiro se muere el que pierde la reina Aparece cigüeña con niños de carga, te mata quien salva a la bestia Paper trailing on your bitch Money London for the heat Switchy lane for the week Paper trailing on your bitch Money London for the heat Switchy lane for the week Blan, 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 yo le doy En la vida son raras las cosas que a veces trató de pensar Tan mamahueva la cosa que goza de mierda que sale a robar Te pasas mentándolo al diablo, cuidado malandro y te sale a buscar Los tiros al aire que caen sin rumbo pa´l mundo te pueden matar Lava la sangre estudiada denuncia la peste de la humanidad No hay esperanza de transa ya vive el pecado rifando maldad Tidididididistai, dime perra que la que hay Sigue plantando miseria por feria, se vende la fea tiltada De gruta escondiendo papeles que luego si llueve te quedas manchada De poses erradas, el alma matada te queda asignada Se pilla la silla, te muere en camilla Ella, ella, ella Los cuentos de Aquiles no creo que asimilen No escoba, tiene que estudiar Tampoco de Gandhi ni Randy tan claro convive, le falta leer Si suelto la bomba que tengo, los vientos de Arabia dejan de soplar Recuerda que más sabe el diablo por diablo si grita, busca Lucifer Fuck out of here It's OBG niggas Fuck out of here Con esta aniquilo babosos Con esta aniquilo babosos Con esta aniquilo babosos Menores dejen el reposo De nuevo en la calle, tensión en la casa, yo grito y se piro Like pussy, I come from the dirty I bet you ain't no about the dirty Los cadis rodando en los 30 El candy brillando en los 40 Sin oli ni value son hechos pasados que fijan la muerte y the story Blary, Blary, I can see shit Blary, Blary, I can see shit Blary, Blary, I can see shit Llore youtube Tivit, Divit, Divitside Dime perre qué las que hay Tibit, Tibit, Sai Tibit, Tibit, Tibit Sai Mamá, mamá, lo hay, mamá, 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 lo hay TV, TV, side, TV, TV, side Mamá, mamá, lo hay, mamá, 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 lo hay Jack Russo, motherfuckers I bet you ain't know about that dirty motherfucking soul, nigga Estos pussy no han estado ni en Magnolia Esta mierda suena a gangsta, dime, oh, ya, ya, ya Ya, 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 ya